Como muchos de ustedes deben saber, Warren Buffett es el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Nadie, ni siquiera de lejos, se acerca a sus números en el campo de las inversiones. Con sólo 25 años y 100 dólares propios, fundó su primer fondo de inversión, al lado de 7 inversionistas pasivos que aportaron 105 mil dólares de la época, año 1955. Ese fue el germen, ese fue el inicio de su actual compañía, Berkshire Hathaway, una compañía a través de la cual canaliza todas sus operaciones de inversión. Una compañía que actualmente está valorada en más de 350 mil millones de dólares. Su estrategia de inversión, algo que he comentado en anteriores videos, no tiene nada que ver con el day trading, con el program trading, con las compras apalancadas, con los bonos basura, ni con los derivados financieros, y tampoco con nada que se le parezca. Para Warren Buffett, cada una de las crisis ocurridas durante los últimos 60 años han sido una gran oportunidad. Pero también le han ofrecido la posibilidad de verificar que su forma de hacer las cosas funciona. A diferencia de la mayoría de los inversionistas, Warren Buffett no ha tenido durante los últimos 60 años ningún año mediocre. Por el contrario, su historial es fantástico. Cero fórmulas esotéricas, cero algoritmos complejos, y cero buscar atajos para buscar resultados rápidos. Él ha sido siempre fiel a sus principios, y ha sido la consistencia en el uso de estos principios, lo que le ha ofrecido la consistencia en el logro de los resultados. El método Buffett es engañosamente simple. No utiliza engorrosos sistemas informáticos, no hace uso de fórmulas matemáticas complejas o de algoritmos. De hecho, ni siquiera sigue el día a día de la evolución de los precios en los mercados. A continuación explicaré cuáles son los cuatro pilares principales de la estrategia de inversión utilizada por Warren Buffett. Siempre ha dicho que únicamente debemos estar dispuestos a aprender de los mejores, y Warren Buffett es eso, es el mejor. Así que comenzamos. Primero, usted tiene que desconectarse del mercado de valores. Buffett siempre ha dicho que los mercados son muy sensibles a los cambios emocionales, y que estos cambios emocionales se contagian fácilmente a los inversionistas que siguen los mercados todos los días. En este sentido, es fácil que los mercados se entusiasmen de forma exagerada, y de la misma forma es muy fácil que los mercados se depriman de manera exagerada. Por lo tanto, los mercados se comportan de forma irracional, se conforman de manera maníaco-depresiva. El método Buffett implica que debemos actuar de forma racional y de manera objetiva, y la única forma de lograr este objetivo es no siguiendo todos los días la evolución de los gráficos de precios. Cuando te desconectas del mercado de valores, estás evitando caer en elevados niveles de excitación emocional. La única pregunta que te debes hacer cuando inviertes en los mercados es la siguiente. En este preciso instante, alguien está haciendo una tontería lo suficientemente grande, como para permitirme comprar acciones de una gran compañía a precios bajos. Si usted se hace esta única pregunta cuando analiza los mercados, y su respuesta es no, y se aleja de los mercados, en ese momento usted se está acercando a la forma de pensar, a la forma de operar, a la manera de actuar de Warren Buffett. ¿Qué son tonterías en términos de inversiones? Cuando hablamos de tonterías, nos estamos refiriendo a las crisis bursátiles, que nos permiten comprar acciones de compañías de gran calidad a bajos precios. Y el tema de la calidad me lleva al segundo punto. Así que, segundo, no compre acciones, compre compañías. Para analizar empresas, Warren Buffett se hace las siguientes preguntas. ¿Esta empresa es fácil de entender? ¿Esta empresa tiene perspectivas favorables a largo plazo? ¿Esta compañía tiene directivos honrados y transparentes? ¿Son buenos o excelentes sus aspectos financieros? ¿Márgenes, deuda, etcétera? ¿Las acciones se pueden comprar ahora mismo, con un descuento importante frente a su valor fundamental? ¿Qué podemos concluir de este tipo de preguntas? Que a Buffett únicamente le interesan las buenas compañías, las compañías de altísima calidad. A través de un análisis fundamental muy básico, Warren Buffett puede llegar a la conclusión de si una compañía es de calidad, de si una compañía tiene un gran valor fundamental. Y a partir de allí, llegar a la conclusión de si a los precios actuales de sus acciones es una buena idea comprar. En síntesis, él únicamente está dispuesto a comprar acciones de compañías de altísima calidad únicamente cuando están a bajos precios. Para Buffett, el precio es clave y un mandamiento que tiene grabado a sangre y fuego es el siguiente. El precio que pagas determina si una inversión es buena o es mala. Paga menos y obtendrás más. Paga más y obtendrás menos. Para llegar a conclusiones razonables acerca del precio, Buffett utiliza, combina el uso de indicadores fundamentales como el BPA o beneficio por acción. El precio al cual pueda hacer un negocio es la clave de su estructura mental para tomar decisiones. Por lo tanto, si encuentra la mejor compañía, con los mejores directivos, con los mejores indicadores financieros y con el mejor producto, pero el precio de sus acciones no cotiza al nivel correcto, no la compra. En este tipo de situaciones, él simplemente la seguirá y esperará hasta que caigan sus precios. En este caso, la clave será la paciencia. Él tiene la capacidad de esperar. Él tiene la virtud de esperar todo lo que haga falta hasta que los precios caigan a precios razonables. Tercero, usted no tiene que preocuparse por la situación actual de la economía. Del mismo modo que la mayoría de los inversionistas gastan de forma inútil su valioso tiempo investigando cuál será la evolución futura de los precios en bolsa, del mismo modo, gastan su valioso tiempo investigando cuál será la tendencia general de la economía. Warren Buffett no se desgasta pensando si estamos en expansión o si estamos en recesión. Él nos interesa por la evolución futura, de la inflación, de los tipos de interés o del nivel de empleo. Según él, la mayoría de los inversionistas cometen el error de hacerse un supuesto general acerca del estado de la economía. Y a partir de ese supuesto, buscan las acciones que encajen perfectamente con esos supuestos. Allí es cuando escuchamos hablar de acciones cíclicas y contracíclicas. Y según Buffett, esto es un error. Para Buffett, esto es absurdo, porque nadie está en la capacidad de predecir o pronosticar hacia dónde se moverá la economía o las principales variables económicas. Y mucho menos, cuál será la tendencia futura de los mercados financieros. Los inversionistas que actúan basándose en este tipo de pronósticos se ven obligados a comprar y a vender con frecuencia, a la rotación y a la especulación. Intentando con esto ajustar su cartera o su portafolio a estas nuevas predicciones. Es una locura. Por lo tanto, no nos debemos concentrar en cuál será la dirección de los mercados o cuál es la tendencia general de la economía. En lo que nos debemos concentrar, en lo que nos tenemos que enfocar, es en desarrollar las habilidades necesarias para identificar acciones de altísima calidad. Y a continuación, tener la disciplina y tener la paciencia para esperar hasta que los precios bajen, para poder comprar a bajos precios. Cuarto, aprenda a gestionar una reducida cartera de acciones. Para Buffett, no existe la obligación de invertir en determinados sectores. Y tampoco existe la obligación de diversificar en 30, 40 o 50 acciones. Para Buffett, la diversificación excesiva es una clara señal de que el inversionista no sabe lo que hace. Y sugiere que si no sabemos lo que estamos haciendo, lo mejor es invertir en fondos de inversión, que repliquen la evolución de los principales índices bursátiles. Él dice algo como lo siguiente, Si la mejor compañía, si la mejor acción que tienes en cartera, tiene las perspectivas más favorables a largo plazo y al mismo tiempo ofrece el menor riesgo. ¿Para qué vas a dedicar? ¿Para qué vamos a dedicar dinero a la compañía número 20 de nuestra cartera? ¿No será mejor comprar más acciones de la primera? Este tipo de pensamiento, esta estructura de pensamiento, este tipo de enfoque, es lo único que puede evitar que un inversionista venda la mejor acción de su cartera simplemente para tomar beneficios. O es lo único que puede impedir que compremos una acción de porquería, simplemente porque tenemos dinero sobrante. En el campo de las inversiones es incorrecto pensar, es incorrecto sentir que si no estamos comprando o vendiendo con frecuencia, no estamos avanzando. Aprenda a identificar la calidad, no se preocupe por la evolución general de la economía y tenga paciencia para esperar los bajos precios. Y además, no diversifique de forma excesiva, enfóquese. En el año 2017, abriré aquí en España, un fondo de inversión al cual invitaría a participar a un reducido grupo de inversionistas. Este vehículo de inversión se manejará, se gestionará con los principios y la filosofía de Warren Buffett. Les estaré contando más detalles. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.